Música Hermano Puerta, ¿se pueden celebrar cenas en el templo? Claro que sí, cuando están dedicados a Dios, no son comelonas mundanas, donde está la gente fumando, diciendo grosería, son cenas en la presencia del Señor. ¿Sabe lo que haremos cuando lleguemos al cielo? Estaremos celebrando las bodas del Cordero y cerrando con la cena de las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén.